Muy buenas tardes, este es un noticiero de aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día martes 28 de enero del 2014 Representantes del gobierno del estado en Los Cabos e ITEX firman importante convenio Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Entrevisa con el diputado Ernest Ibarra sobre la erogación de la tenencia vehicular El secretario general Jesús Luc nos habla sobre los acuerdos que llegaron con los gremios de transporte Amplía su FEDMAT Infraestructura para Discapacitados en la Playa Chileno Hoy gira del gobernador del estado en nuestro municipio, mañana le tendremos toda la información TV Aquí Los Cabos El noticiero que le da voz a tu voz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Apabra Hernández Este es un noticiero TV Aquí Los Cabos Vámonos de llena la información La Procuraduría de Justicia del Estado da resultados La Alerta Amber activa eficazmente el trabajo de las instituciones para evitar las desapariciones de menores de edad Nuestra entidad sigue siendo el mejor lugar para vivir Gobierno de Baja California Sur, contigo Representantes del gobierno del estado firman importante convenio en ITES Los Cabos Esta es la información El viernes 24 de enero, los representantes del gobierno del estado en San José del Cabo Sergio García y de Cabo San Lucas Lupita Saldaña firmar un convenio de colaboración y coordinación con ITES Los Cabos para trabajar en conjunto con la promoción de acciones que beneficien a los estudiantes de esta institución educativa y a la comunidad de Los Cabos Con este convenio se pretende, entre otras cosas, realizar actividades académicas, recreativas, deportivas y culturales en la que participarán los jóvenes tanto en el aspecto de educación como en el desarrollo empresarial En entrevista con Sergio García, representante del gobierno del estado en San José del Cabo destacó que el ITES ha tenido siempre la voluntad y las ganas de generar muchas cosas positivas Los solicitó por el trabajo que están realizando en beneficio de los estudiantes Mira, yo creo que es un evento muy importante el que se llevó a cabo ahorita porque más que un formalismo es un compromiso que se está haciendo de parte del gobierno del estado y del Instituto Tecnológico de poder impulsar tantos y tantos proyectos que tiene la gente muchas veces simplemente como ideas en la cabeza o como proyectos pero no bien aterrizados para poder crecer tanto empresarialmente, social o incluso familiar y este convenio le viene a dar precisamente esa certeza a toda esa gente que tiene y que necesita de ese apoyo con gente capacitada, tanto con alumnos y el personal que tienen aquí pues es gente que ya se ha desempeñado en el proceso de elaboración de proyectos y pues de esa manera les va a venir a dar exactamente el paso que les falta a ellos para poder meter los programas a las dependencias que se requiera Finalmente, Adalberto Pérez Pérez, director general de ITE, Los Cabos explicó que el convenio de colaboración y coordinación con las oficinas de representación del gobierno del estado en Los Cabos promoverá el desarrollo económico y social Bueno, este es pues un convenio, yo pienso que sin precedentes es la primera vez que se firma un convenio de colaboración del Instituto Tecnológico de Los Cabos con la representación del gobierno del estado y como les decía, pues son actividades que hemos venido realizando de manera conjunta sin embargo hoy quisimos darle una formalidad y que haya un mayor compromiso y eso sin duda alguna vez pues para beneficio de nuestra institución, de nuestros jóvenes pero también de toda la sociedad en virtud de todas las actividades que está realizando la representación del gobierno del estado tanto con Lupita Saldaña en Cabo San Lucas como con el licenciado Sergio Cobarrubias aquí en San José del Cabo ¿Esta colaboración en qué consiste? ¿En qué se compromete? Bueno, salió como comentaba el licenciado Sergio a raíz de que ya tenemos la encubre de negocios aquí en el Tecnológico de Los Cabos y todos los proyectos, todas las demandas en materia de capacitación de proyectos productivos que van recogiendo tanto Sergio como Lupita a lo largo y ancho de aquí en nuestro municipio pues no contaban con un despacho, una institución que los respaldara para hacer esas gestiones y que la gente pueda allegarse de esos recursos y poder impulsar su empresa, poder impulsar su proyecto y bueno, el Tecnológico de Los Cabos ahorita cuenta con el personal adecuado el personal capacitado para ayudarlos en esa gestión pero en nuestra parte también requerimos de mucha gestión en el tema de los recursos, en el tema de equipamiento en el tema de infraestructura y que son gestiones que hacemos pues con el licenciado Sergio Cobarrubias con Lupita Saldaña como por ejemplo ahorita vamos a anunciamos ya de manera oficial la apertura de la extensión del Tecnológico en la delegación de Santiago, en el CECID pues se va a requerir infraestructura, se va a requerir este banco se va a requerir este pizarrones, este más y bueno, es la gestión que le corresponderá sin duda alguna ser al licenciado Sergio Cobarrubias y a Lupita en el caso de Cabo San Lucas porque también les anuncio que vamos a abrir las extensiones del Tecnológico de Los Cabos en Cabo San Lucas y abrimos con dos carreras que es la de administración y la de contabilidad le tocará pues apoyarnos también a Lupita en las gestiones para que la infraestructura y el equipamiento estén al día y en tiempo para que nuestros jóvenes puedan estar de manera cómoda y puedan recibir sus clases Firmaron el convenio como testigos del Secretario Estatal de Trabajo y Prevención Social José Luis Pérpule Iván Peralta, Jefe de Vinculación del ITES Víctor Carvajal, Secretario Técnico de la Representación del Gobierno del Estado en Los Cabos Hoy gira del Gobernador del Estado Marco Escobar Rubio Díaz Señor por nuestro municipio mañana le tendremos toda la información Universo Infinito y adopta como su mascota al Quetzalcóatl la serpiente emplumada parte de la cosmogonía prehispánica que trae a nuestro mundo la vida la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento que le imprimirá alegría y buena vibra a la fiesta más grande de Baja California Sur Este año Carnaval La Paz 2014 contará con una playa de estrellas de la música en su cartelera El 27 de febrero con el excelente comediante Edson Zúñiga El Norteño En la quema del mal humor Dice la niña a la mamá Dice mamá ¿Para cuándo me crias en las chiches? Dice la de mi hija cuando estás mayor de edad que tengas 19 o 20 años Dice la morrita hasta los 20 madre ¿Sí? ¿Por qué? Pues las ocupo para el martes Engalanando la coronación y la presentación estelar de Pati Cantú Lunes 3 de marzo El romanticismo invadirá nuestro malecón con la presencia estelar de Edith Márquez Y para el gran broche de oro cerraremos con la alegría de la banda MS de Sergio Lizárraga Carnaval La Paz 2014 Universo infinito Universo infinito Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz Con el rescate de parques como espacios públicos fundamentales para la convivencia social y la práctica del deporte y actividades culturales fomentamos la prevención del delito en niños y jóvenes expresó la alcaldesa Estela Ponce Beltrán durante su visita al Parque Martiniano Núñez en esta ciudad donde supervisó el avance de las obras de remodelación El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del XIV Ayuntamiento de La Paz Luis Fernando Baraja debe a conocer que se encuentra lista la convocatoria para conformar el segundo cabildo infantil de este municipio que se realizará en abril próximo Servicios Públicos Municipales a través del Centro Municipal de Atención Canina de La Paz continúa con el programa denominado por la salud de tu mascota el CEMAC en tu casa mediante el cual se busca concientizar a la ciudadanía acerca de la reproducción indiscriminada de caninos y felinos informó el encargado de esa dependencia del XIV Ayuntamiento de La Paz Pablo Sarabia Gutiérrez Entrevista con el diputado Ernest Ibarra del cual nos habla sobre la erogación de la tenencia vehicular Ante los medios de comunicación el diputado Ernest Ibarra Montoya nos habla sobre su postura de la erogación de la tenencia vehicular Yo te quiero decir que el doctor Ibarra ha manifestado desde que inició como diputado que tendríamos que analizar el tema de la tenencia nada más de que ahora los amigos diputados que en aquella ocasión y recuerden ustedes ellos la votaron a favor pónganse ustedes a pensar ¿por qué hoy la meten para que el 2015 se derogue o se quita? Lo están viendo con tintes políticos y yo creo que eso no debe de ser yo creo que ellos quieren desviar la atención del aumento de la homologación del IVA que va a afectar a Baja California Sur y que afecta con más de mil millones de pesos la tenencia el ingreso de la tenencia son de 50 millones y afecta al 13% de la población entonces si en verdad los diputados rojos y rositas como le digo a los otros que quieren ser rojos quieren apoyar la ciudadanía yo los invito a que nos sentamos a una mesa de diálogo de análisis para ver porque acuérdense que también el 20% se beneficia a los municipios entonces vámonos no nomás quitando la tenencia yo estoy a favor de analizar y valorar y en su caso la tenencia yo creo que tiene que ver un registro vehicular yo estoy haciendo ahorita un estudio para que igual de tenencia se haya un registro vehicular en donde el costo más caro sea de 5 mil pesos pero tenemos que analizarlo entre todos los diputados quiero también comentarte que yo invito al señor gobernador a los presidentes municipales verdad y a los diputados a que analicemos no nomás la tenencia sino que se homologue el pago del agua potable que se homologue también el descuento en los prediales entonces sí vamos entrándole no con el 13% a la ciudadanía que quiere el PRI sino con el 100% que los ciudadanos merecen ya que gracias a ellos y a sus senadores bueno hoy vamos a pagar un 5% más entonces en verdad queremos ayudar a la ciudadanía discutamos el predial discutamos homologar el costo del agua potable y así vamos a llevar no nomás al 3% sino al 100% ahora en el sentido político señor vino el otro día Ricardo Monreal y ayer estuvo aquí el profesor Anaya ¿cuál es su lectura al venir a Cuerpara Narcís Segundes como alcalde como candidato a alcalde al municipio de Los Cabos? mira yo soy muy respetuoso de todos los que quieran participar para gobernador para presidentes municipales o para diputados yo creo que es un derecho que no se le puede negar a nadie yo si tú me preguntas de Narciso Abundes el señor Narciso cuando yo fui delegado municipal me trató con mucho respeto yo no puedo hablar mal del ingeniero entonces sobre su problema legal tampoco puedo porque no me consta muchas cosas entonces eso lo dejo conforme a la procuraduría o a la ley lo que sí te digo es que a la gente se le pasa el tiempo y yo creo que Baja California Sur y Los Cabos merece gente joven gente que traiga acciones positivas gente que queramos mejorar nuestro municipio y nuestro Baja California Sur no te compliques la vida si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable alcantarillado y saneamiento te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo Cabo San Lucas Miraflores Santiago y La Ribera OMSAPA Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras aplica en recepciones Optica Americana Optica Americana en Optica Americana encontrarás pupilentes Fresh Look Corro Blends una de las mejores marcas de lentes de contacto a solo 300 pesos además cuentan con lentes de fantasía a solo 400 pesos gran variedad de almazones se hacen examen de la vista la dirección calle Ignacio Zaragoza y Avenida Centenario Colonia Centro teléfono 14 23325 en San José del Cabo El secretario general Jesús Drú González nos comenta sobre los acuerdos que llegaron con los diferentes gremios del transporte El espíritu que tenía la comisión de iglesia y bienestar social referente a revisar las condiciones de las unidades y en general aspectos que estaban contempladas en el convenio del año 2011 entonces acordamos primero instalar una comisión de seguimiento entre transportistas y el gobierno municipal interviniendo la comisión de iglesia por supuesto en segundo lugar hacer una revisión puntual de esos compromisos que tengan que ver con las condiciones de las unidades con las rutas revisar el tipo de boleto si puede ser multimodal de tal forma que la gente pueda ahorrar y eficientar el servicio ampliar las becas a estudiantes y a discapacitados revisar la periodicidad de las rutas y en general todo aquello la seguridad de las unidades en las diferentes colonias que hay una queja permanente las condiciones de las calles en cuanto a intervención de obras públicas o servicios públicos para su reparación y rehabilitación entonces en general el conjunto de acciones y factores que nos lleven a tener una ruta de transporte que sea ágil que sea cómoda que sea segura y que la ciudadanía tenga el beneficio de aquello por lo que está pagando este es el acuerdo en general entonces trabajaremos en reuniones ya de síntesis y valoración integral cada tres meses para ir viendo los cumplimientos las ausencias de cumplimientos y en todo caso apretar donde corresponda si somos nosotros o son ellos para poder tener resultados concretos en ese sentido de mejora del transporte Secretario también otra pregunta ¿cómo van los proyectos que están haciendo para el transporte para personas con discapacidad y adulto mayor? Pues eso está trabajando en conjunto con algunas empresas que tienen la capacidad económica para hacer próximamente yo creo que en una o dos semanas habrá información muy importante para el municipio que el alcalde dará a conocer para ver esta necesidad este planteamiento y incorporar al transporte de los cabos en un destino turístico que corresponda a lo que ofretamos un turismo de clase mundial no solamente para la atención a visitantes sino lo fundamental y prioritario que plantea el alcalde es para la atención a nuestra gente nuestros trabajadores nuestra movilidad urbana que seamos que nos demos los cabeños el bienestar que emberecemos con el trabajo que hacemos hacia un buen cerramiento de este destino amplía sofemat infraestructura para personas con discapacidad en la playa chileno la construcción de un andador de madera de 250 metros así como la ampliación de tres palalapas más la silla acuática y cuatro cajones especiales para establecimientos que realizó el gobierno de los cabos mejoran de manera considerable la infraestructura de la playa el chileno para que personas con discapacidad acudan a disfrutar con sus familias de las bellezas naturales que ofrece este destino a residentes y extranjeros los trabajos de la playa escabeñas a través de la coordinación municipal de la zona federal marítima terrestre a cargo de salvador solorio ceseña son completamente con la adquisición de tres barredoras marinas y vehículos utilitarios autorizados previamente por el comité técnico de fondo para la vigilancia administración mantenimiento preservación y limpieza de la zona federal marítima terrestre para el periodo 2014 lo que le permitirán mejorar la experiencia de los bañistas que visitan esta playa con instalaciones específicas para personas con discapacidad la primera décima administración que preside José Antonio Agúndez Montaño suprime las barreras para disfrutar de la playa sus atardeceres y su belleza en general en un ambiente incluyente la playa el chileno ha recibido a más de 3.824 personas con alguna discapacidad en un promedio de 4 personas por día en 18 meses que nos separe el clima para hoy veamos señoras y señores el servicio metálico nacional informa esta vez sobre la presencia de este que es el frente el frente frío número 31 el actual y que está precisamente acompañado por la entrada de humedad que viene desde el pacífico dará lugar a algunas precipitaciones en la zona fronteriza norte y noreste ligera ocasionalmente moderada la precipitación pero existe el potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas del norte de Chihuahua de Coahuila Nuevo León Tamaulipas y bueno le quiero decir que también existe el potencial para el norte de Durango y el norte de Zacatecas esto inmediatamente es la presencia de un nuevo sistema de aire frío que es precisamente el frente número 31 que irá viajando con rumbo hacia el sur de lo que es el litoral del Golfo de México en esta forma y la masa la masa de aire polar que lo ha generado es todo esto irá cubriendo el norte mañana dará inicio para el centro de la República Mexicana posteriormente en el transcurso de este martes estará sobre el sureste de la República Mexicana las temperaturas observa usted temperaturas que pueden alcanzar ya los 30 grados en Hermosillo el 26 en La Paz un cielo casi casi despejado si esperaremos en lo que es Sinaloa un poco de precipitación de ligera ocasionalmente moderada muy muy dispersa pero el ambiente el ambiente sigue estando realmente muy agradable es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional hasta aquí con la información recuerde que tenemos dos canales abiertos teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos arroba yahoo punto com punto mx su comentario es muy importante recuerde gota a gota el agua se agota no la tire no la desperdicie para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en pantalla un saludo a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales de facebook y twitter quiero mandar una felicitación a Gilberto Quijada a Rosario Quesada que nos ven desde Nogales Sonora aparte a nuestro compañero Julio Parra por su cumpleaños muchas felicidades soy Amparo Hernández y que tengan un excelente día nos vemos mañana